... Renovar la cúpula de la televisión pública, primera gran negociación de Sánchez, primer gran desacuerdo a cuenta del acuerdo entre PSOE y Podemos. En un hilo de Twitter, la directora de Público contaba el periplo que la llevó a ser candidata a presidir el ente público. El lunes me llamó Iglesias para decirme que el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos. Se le proponía el cargo, aunque finalmente el designado fue el periodista y jefe de política del diario .es Andrés Gil. Era el elegido y el defendido por Podemos, cuyo nombramiento ahora no está claro que se confirme. No han gustado las formas, ni en el PNV, ni en Esquerra, ni en el PDCAT. Ayer desde Bruselas, Sánchez pedía generosidad. Antepongamos nuestros intereses comunes de regeneración democrática a los intereses que pueda tener cada uno de los partidos políticos que está negociando la composición de ese Consejo de Administración. La crisis política sirve también de munición para atacar al nuevo gobierno. La aprovechan hoy en el PP. Paga la factura a Podemos regalándole la televisión pública, la televisión de todos los españoles. Mismos argumentos utiliza Ciudadanos. Que justo lleguen al gobierno, se cierren en un despacho y negocie el señor Sánchez con el señor Iglesias, o con el señor Torra, o con el señor Rufián, o con el señor Urcullu, cómo controlan la televisión pública. Eso no es regeneración, eso es degeneración. Desencuentro político y rechazo también entre parte de la plantilla de televisión española, una empresa pública con 6.000 trabajadores y más de 1.000 millones de euros de presupuesto. Dos días quedan hasta el lunes para llegar a un acuerdo con censuar el nombre del próximo director de la televisión pública.